Vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llama a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llama a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llama a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, yo soy parte de ese cielo y volveré. Cuando él me llama a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. Vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar, vuelvo a mi hogar. ¡Gracias! 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 Jesús, porque todos estamos anhelando, Padre, volver de adonde tú nos predestinaste, Señor. Sabiendo que estamos solamente de paso, pero estamos creyendo, Padre, y el que comenzó la buena obra, él la perfeccionará. Así que te amamos, te bendecimos, le damos las gracias por estar devuelto, Señor. Me has permitido estar unas semanas afuera, me has cuidado, me has protegido, Padre, mi hermano, honorado por mí, Señor, y yo he estado muy agradecido, Padre. Así que permítanos, Señor, esta tarde, en tu amor y en tu misericordia, sea tu gracia bajando. sea tu obrando, Señor Jesús. Amén, Amén, Amén. Amén. Gracias. Pedimos Señor que tu gracia nos sea guiando, nos sea ayudándonos Padre. Te amamos y te bendecimos. Te damos toda la gloria, toda la honra, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor. Amén. Amén. Vamos a ir a la Biblia. Era un texto bien conocido. Mateo 24, 12 al 14 de Belén. Para dar testimonio. Mateo 24, versículo 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ofrirá. Más el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amén. Y será predicado este evangelio del reino a todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Amén. Amén. Gracias. Te damos, Señor. Te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. Amén. 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 lugares que no recuerdo, de Washington, de Monterrey, de Carolina del Sur, y hay más hermanos que no recuerdo los nombres. Y una hermanita, lo más sorprendente que me encontré en estas reuniones fue que la mayoría de los hermanos son todos latinos, son salvadoreños, de Atacami, o sea, guatemaltecos, salvadoreños, son mexicanos, y todos mis hermanos están escuchando nuestros mensajes. Una hermana de Georgia, no me acuerdo, Norma Ramos parece que se llama, vino exclusivamente porque sabía que estaba en la reunión, y otra hermanita de Monterrey, dos ancianitas, mi hermano, me querían abrazarme, y estaban contentas, mi hermano, de verme en persona. Y una ancianita estaba tan contenta, no sabía qué regalarme, hace que sacó su gorro, de contenta que estaba. Otro hermano ministro, dijo, no tengo nada que darle, dijo, pero quiero que me mando toda la literatura que están sacando. Así que estamos contentos y agradecidos. Ustedes nos saben el gozo y la alegría. que hay en nuestros corazones de poder, uno piensa en esta hora, ¿quiénes somos nosotros para ir a predicar a la tierra del profeta? Porque un buen boro pertenece a Quentoque. Amén. Y es una tierra muy hermosa, mi hermano, muy linda. Voy a andar en varios lugares de Quentoque y el rato del día que puede estar. También estuve en grabación en la voz de Dios. Conversé con nuestro hermano Michael Wehr. Les manda muchos saludos a todos ustedes. Pero predicar allá, dice uno, con este mensaje en esta hora y en la hora que estamos, y se da cuenta a mi hermano que hay hermanos que llevan cuatro años, cinco años, y lo que Dios nos da a nosotros es mayor. Y ellos están comenzando, mi hermano, están comenzando a alinearse con la palabra. Están comenzando, mi hermano, a tomar esta palabra. No había pensado que con veces haya predicado un mensaje grande, sino que mensajes se fueron predicados, mi hermano, de los que Dios nos ha dado aquí. Y eran hermanos nuevos, de cinco años, y ellos estaban muy contentos, mi hermano. Amén. Y mandaron muchos saludos. Amén. El hermano Pastor José Valencia, los judiáconos, el hermano Hugo Morales, su familia, el hermano Oscar, el hermano Eli Solís y otro hermano más, José Villegas, que son de Buenboro, más la familia que estuve ahí. Estaban tan contentos y agradecidos que Dios, Dios es un Dios de maravillas. Que usted no lo crea, pero ellos están viendo este mensaje y dándole gracias por lo que Dios le ha dado hasta aquí. No han tenido quizás una ayuda como deberían tener, pero yo le envío literatura, le envío mensajes y yo estaba contento por eso. Así que cuando estuemos predicando ya, no me va a creer, estuve poniendo orden. Amén. Y prediqué el orden de la iglesia. Usted dirá, pero vos qué, si yo están comenzando. Amén. Amén. Llegué y entré a la iglesia y me dio pena. Así que en la próxima reunión lo enderezamos. Amén. Así que le damos la gracia, le damos la gloria, le damos el hombro. Amén. Voy a estar también en Carolina del Norte. También ellos, los hermanos, llevan tres años, vienen saliendo de una iglesia, una iglesia, hasta más los parlantes, de una iglesia apostólica, donde han tenido muchas interferencias, han tenido muchos problemas. Pero Dios, mi hermano, que es un Dios rico y grande en misericordia, nos permitió estar hablando, estar conversando con ellos. Ahí está nuestro hermano Andrés Masoli con ellos, está trabajando. El pastor se llama Dagoberto Rosario. Estuve también en la casa de su hermano José Rosario. Y otros hermano más, ahí son como 80 hermanos. Todos son, todos son latinos. Amén. Así que mandaron muchos saludos a todos ustedes. Amén. Y les voy a rogar la oración porque vamos a estar orando por ellos, porque ellos arriendan una iglesia momentáneamente, una iglesia lectorana es un palacio, una iglesia. Pero yo le dije, ¿qué ustedes le van a dar a Dios? Así que les pedí que exos 35 y 36. Amén. Y me fueron a mostrar un lugar que les venden, un lugar muy hermoso, una zona donde murieron unos ancianos y los tomaron unos personas equivocadas y luego estuvieron baleándolos. Así que nadie quiere ese lugar hermano. Son aproximadamente 5 acres que vienen siendo 2 hectáreas de terreno. Y en el terreno tiene 3 trailes que le llaman ya a las casas perforicadas largas. Tienen un galpón para 200 hermanos y se los venden en 130 mil dólares. Así que yo les dije, cómprenlo. Amén. Porque el lugar está regalado, mi hermano. Muy hermoso, mi hermano. Muy bonito el lugar. Así que vienen a estar viendo los hermanos, la posibilidad de comprarlo. Y me dijeron que si lo compraran, me iban a llamar para que fuera a dedicar a la iglesia. Amén. Así que la oración suya y mía, mi hermano, oraremos para que Dios les dé un lugar para ellos. Amén. Es un lugar que cuesta ya en Estados Unidos, pero y hace mucho tiempo lo tienen en la venta y nadie lo ha comprado. Así que le dije yo, vayan a conversar con los dueños y oren a Dios si es el lugar de ustedes. Amén. Reúne todos los requisitos. Tiene para hacer vivir 3 familias, tiene un templo para 200 hermanos, y más encima tiene para hacer cancha. Le dije en la parte de adelante, con la calle, que es un pedazo libre también, como de 80 metros por 30. Bueno, ahí me hacen una cancha de tenis. Le dije yo, no, 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 no. Amén. Así que le damos la honra, le damos la gloria, le damos la alabanza, porque Dios es un Dios rico y grande en misericordia. Amén. Dios me permitió también estar en tenis. Nuestro hermano Tom Korsheng le manda muchos saludos. Amén. Su esposa y sus hijas, mi hermano. Amén. Así que estamos muy agradecidos, porque cuando yo estuve acá en Santiago, yo supe que tenía una hermana que estaba un poquito enferma, yo le dije, bueno, cuando converse conmigo, ella va a salir. Y le dije, ¿cuándo? ¿Cuándo uno va a pensar que va a viajar? Y ahora mi pensamiento era, cuando llegué allá no tenía nada que hacer con ella, no sé, hay que hablarle. Y mi hermano Tom me dijo, voy a ir a hacer unas cosas, estaba hablando con la mamá y con la hermana Sara, que estaba traduciendo, y de repente Dios bajó, mi hermano, y estuvimos como dos horas o tres horas conversando. Dios tiene todo su tiempo. Tiene toda su hora. Porque Dios es Dios grande. Usted piense que no somos lo único a través del mundo que estamos teniendo necesidad. Hay muchos lugares que están teniendo necesidad. Lo que Dios nos ha dado a nosotros, pudimos tener el privilegio que Dios nos ha dado para mantenernos, sostenernos, y estar mirándolo a Él, mi hermano. Amén. Así que ustedes, y yo, mi hermano, estamos muy agradecidos, muy contentos, en la reunión de ministros que estuve anterior, y yo le hablé a los hermanos que iban a estar en estos lugares, y un ministro me dijo, ¿qué vas a hacer en esos lugares? Y después que yo compré los pasajes, me estaban dando deseo de no ir. Pero cuando ya estuve allá, en Nuevo Boro, especialmente en Carolina, en Carolina del Norte, me di cuenta que era Dios. Amén. Dios comenzó su trabajo, hacer su trabajo, y entonces era Dios el negocio. Amén. Así que, ¿ahí uno se siente contento? Porque ve que Dios va respaldándolo, ve que Dios va haciéndolo. Y lo más grande, hermano, que ustedes tengan conciencia, de que la mayoría de los hermanos mexicanos, llámese del lugar de Durango, Durango, perdón, Durango, también se lo ve a un pastor, ahora que me acuerdo, Orguín, y otros hermanos conocí también de Durango, en Nuevo Boro, y otros hermanos allá en Carolina del Norte, y vemos, mi hermano, que la mayoría de los hermanos, cuando usted conversa con ellos, y le dicen, hermano, qué alegría de ver a los personas. Siempre veo al hermano que está en tal lugar, y le saben hasta, lo ubican en los lugares, están sentados. Y el hermano que estaba sentado, y que lo hace tiempo, no lo vemos, dice, Ustedes dirán, lo están mirando, amén, y saben dónde estamos sentados. Y la hermana que dice, siempre amén fuerte, no la hemos visto, dice, hay una que se sienta al lado del micrófono, y por eso, le sale el amén fuerte. Pero, dele mi saludo. Y quizás ustedes no quieren nada con ella. Amén. Pero Dios, es Dios maravilloso. Dios es un Dios grande. Dios es un Dios que nunca ha fallado. Y muchos de ellos están cantando, y haciendo el empeño de cantar. Así que, le damos gracias, porque Dios es un Dios rico y grande, en mi sinicorio. También, me llamó una hermanita, de Washington, la hermana Rebeca Romero, mandándole saludos a ustedes, que no voy a poder estar en las reuniones. Y también, una hermanita nueva, que era de Houston, Texas, donde el pastor Campos, lamentaba, lamentaba que no pudiera venir, pero mandaba muchos saludos, a todos ustedes. La hermanita, María Vizuela, también una hermana, que mandó un dinero para Blanco. También están todos contentos, mi hermano. y a él le damos la honra y la gloria. Mira. Lo que puedo apreciar de este viaje, que es triste ver, hermano, que los hermanos latinos, tienen tan poca literatura. Amén. Y ellos desean tener más. A nosotros nos ha dado todo. Amén. Amén. Así que, hay varios ministros, que luego tenés que, ya el lunes o martes, ponerme en campaña con ellos, para mandarle. Así que, Dios, Dios es grande, misilicordia. Dios, Dios, mi hermano, no nos deja de lado. Y ese día que estuve aplicando, en Tennessee, había cuatro hermanos nuevos, hermano. Así que el hermano Tom estaba más contento, porque estaban contentos, estaban gozosos, porque uno era de habla hispana, y otro de inglés. y aquí el hermano, 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 Omar Santibáñez, su familia, estuvieron oyendo el mensaje a través de iPhone directo. Y yo en un momento, en un momento me olvidé del traductor. vi tanta traducción y partí, hermano. Y de repente me doy cuenta que estoy aquí con el hermano. Amén. Pero, habían hermanitos ahí que ese día estaban en reunión, y fue de una gran bendición para ellos. Entonces esperamos, que Dios le guíe, mi hermano. Dios ayude a mis hermanos, y Dios a nosotros nos dé gracia, y que nos mantenga morando, mi hermano. Que hay bastante hermanos, en Estados Unidos, sobre todo de habla hispana, que están, la mayoría están, han entrado ilegales, otros le han pagado y han entrado, y saben que, en cualquier momento, Estados Unidos los puede mandar a cambiar. Amén. Ellos han entrado, y otros han entrado, principalmente los mexicanos, han entrado con estos, que les llaman coyotes, que entran por el mar, les cobran 7 mil dólares, por llevarlos, transportarlos, y a veces, de 50 pasan 5. Y un hermano me decía, yo fui, uno de los que entré con coyotes, y entré aquí, a este lugar llegué. Yo lo había leído, pero a oírlo de ellos, éramos más de 50, y yo pude arrancar, porque venía de acá, este es su lugar, este hermano es guatemalteco, era, de Guatemala, y me tuve que ir por ese lado, y me arranqué, me escondí, y llegamos a un cierto lugar, y su familia estaba radicada, en una zona de Texas, así que allá llegó, y ahora está casado con una hermana, allá en Carolina del Norte. Es triste oírlo, pero es una gran verdad. Y ahora con el nuevo presidente, que está, y algunos están, estuve conversando con uno de ellos, que tiene un trailer, tiene una camioneta, mi hermano, y detrás de la camioneta, tiene una casita rodante, y ahí en esa casa rodante, tiene toda la herramienta, y ellos van trabajando de esa manera, hermano. Y dijo, bueno, si la cosa se pone mala, yo voy a tomar rumbo a Canadá. Amén. Entonces, ojalá, usted y yo que estamos aquí, démosle gracias, que hasta aquí Dios nos ha cuidado, nos ha ayudado, que ya hay muchos hermanos, que están en la escena, de que en México, hay mucha gente, que no tiene trabajo, y la única esperanza que les queda, es pagarle estos, ¿cuánto dije? A estos coyotes, y atravesarla, y no le queda ninguna esperanza. así que mi hermano Valera, que ha venido de Venezuela, en un momento crítico, nosotros somos agradecidos, porque fuimos muy bendecidos por Venezuela, en los años que no teníamos literatura, Dios bendijo a nuestro hermano Galdona, y pudo mandar misioneros a América, y de eso quedó un gran trabajo, hasta el día de hoy. que Dios ayude a mi hermano, ahora que no, que las cosas estaban malas ya, Dios le abrió puertas acá, a mi hermano de Haití también, veo tres aquí, y vi dos más que entrar, allá están, que Dios les dé gracia, Dios les guarde, les guíe, si arreglen sus papeles, no estén así, si tienen que responder, háganle, porque los hermanos que viven así, saben que los pillan, ahí me encontré con una esposa, americana, ella es casada con un hermano mexicano, lo pillaron, hizo unas cosas que no tenía que haber hecho, y luego lo deportaron, y la hermana está ahí, mi hermano sola, entonces Dios nos dé gracia, Dios nos guíe, Dios nos ayude, donde más hermanos encontré americanos, fue en Owen Borough, encontré cuatro hermanos, una hermana americana, casada con el hermano Eli Solís, y tienen ocho hijos, amén, amén, así que ojalá Dios nos guíe, Dios nos ayude, mi hermano, y piensen que Dios ha sido, muy misericordioso, con usted y conmigo, y la oración, mi hermano, para que Dios, a ellos los sea bendiciendo, amén, porque Dios, no nos va a dejar solos, Dios va a despertar, su simiente, porque tiene la oración, amén, ahora, dormí muy poco, mi hermano andaba por el cuerpo muy cortado, porque estaba más de 26 horas, estuve sin dormir, salimos ayer en la mañana, levantamos a las seis, a las cinco y media de la mañana, y luego a las siete y veinte, siete y media, y estábamos listos, de ahí nos vinimos a Nashville, y de ahí a Nashville, a Charlotte, y de Charlotte a Miami, y de Miami a Santiago, y aquí llegamos hoy día, a las seis de la mañana, y, y no pude dormir en el avión, cuando siempre duermo, y, y doy gracias a Dios, porque, ayer casi me quedo en Miami, salgo por la puerta, pongamos la puerta, C4, y me llaman a la puerta J16, entonces le digo al barón, ¿cuánto? Sí, está cerca, dijo, camina, yo empecé a caminar, y no parecía la J, caminaba, caminaba, con mi mochila, y, y luego llego a una parte, no, mejor, están cerradas las puertas, Dios de la puerta, se equivocó, ya no tiene entrada por ahí, y ya entré a control internacional, sigo pasando, encuentro la A, y no encuentro a la J, y luego llego a la J, J1, 2, 3, 4, 6, 8, la J8, señor Jorge Flores, la puerta, nos está esperando, y casi me quedo en Miami, y en Miami también se quedaron mis maletas, y en mi mano, las dos maletas, y no me las pudo mandar a América, así que creo que llegan mañana, así que, por un milagro, no me quedo en Miami, y estoy aquí con ustedes, les damos la gracia, les damos la gloria, y les mandamos un saludo, a los hermanos del extranjero, amén, le damos la gracia, por haber estado, en aquellos lugares, de haber estado, predicando su palabra, y fue maravilloso, el día, domingo, me tocó, predicar, el cierre de la convención, a las 7 de la mañana, amén, aquí eran, creo que las, no pude hacer conexión, con ustedes el domingo, porque estamos, en reunión, entonces, la diferencia, que hay, yo en Boro, con Santiago, son de 3 horas, así que, el horario, se nos complicó, hicimos una, una reunión, de amanecía, porque había hermanos, que tenían que regresar, andar 12 horas, 15 horas, en, en carro, para estar, el otro día, en trabajo, y entonces, por eso, se hizo a las 7 de la mañana, y me tocó, ese día, el cierre, mi hermano, y empecé a saludarlo, hermano, y empecé a darle gracias, a Dios, por conocerlo, y entonces, empecé, me acordé, de una experiencia, que Dios me dio, en Tucson, Arizona, en el año 89, que el hermano, el hermano, Isaac Noriega, no hallaba ninguna casa, donde dejarme, porque estaba la hermana sola, así que, se vio obligado, a hallarme con él, y yo le decía, hermano, y fue tremendo, esa reunión, que pude ver, a ustedes mexicanos, de San Luis de Potosí, de Guadalajara, hermano, de Matamoros, de la frontera con Texas, y pude ver, muchos hermanos, ahí, dije yo, que, en ese tiempo, estaban, estaban, muchos creyendo, lo que dijo un profeta, que el ministro, debía haberse casado, con una, con una niña virgen, y entonces, había muchos ministros, que habían venido, de allá de Egipto, pero no con su esposa virgen, y ya la tenían sentada, y tenían, tenían la nueva lista, ah, y hoy día, hoy día, ojalá que con ustedes mexicanos, no sea lo mismo, y, empecé a dar gracias, y entré al mensaje, y luego entré a, a Romano 2, 17, y no podía salir, mi hermano, y quería entrar al mensaje, que llevaba, y no podía salir, y dije, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Yo, estaba medio nervioso, y, y, miren lo que hace Dios, a veces uno no lo entiende, y, ni el hermano tampoco, el pastor de Buenboro, no sabía toda la cosa, pero Dios sabe todo, y en eso, mi hermano, conocí a un hermano, Candelario Portillo, de un cierto lugar, me acuerdo de donde, parece que es de Texas, o de, o de Prema, un lugar que llaman allá, y, y me encuentro con otro hermano más, y los dos no estaban bien, había un hermano que estaba, eh, filmando, era, había sido pastor, se había separado su esposa, y se había adaptado a una niña de 16 años, la tenía embarazada, entonces, Dios sabe, cómo habla, amén, no nos podemos esconder, hermano, amén, y mucha gente, haciendo cosas, que no deben hacer, con este mensaje, hay mucha gente, que he casado, dos veces, tres veces, quieren seguir administrando, amén, y ahí yo hablé, del orden ministerial, porque tenía hartos ministros, y yo dije, ¿en qué lío estoy metido aquí? Pero, había más daño, amén, así que, dele gracias a Dios, que Dios bajó, después estuve sentado, al lado del hermano, y ahí me empezó a ver, la historia del hermano, ah, es que, daño, y el motivo por el cual, no podía salir, porque Dios nos conoce a todos, y no nos podemos sorprender, amén, nadie, nadie, se puede esconder, de la presencia del Dios, todo lo que le dice, la última es, que prediqué aquí, duro sobre el adulterio, no sé por qué estaba dando tan duro, y pasó una hermanita de aquí, a decirme que había caído, y había fallado, usted dirá, ese hermano, rey, por qué le da tan duro, dice la Biblia, uno que esté mal, amén, pero por uno, Dios puede bajar, amén, amén, y quizás usted me pueda criticar, por cómo está bajando, pero que Dios quiere, que esa una, entre, amén, usted, usted le puede colocar cabeza, le puede colocar lo que sea, puede claudicar, pero Dios sabe, amén, recuerde que, no es usted el que edifica, es Dios el que edifica, amén, recuerde también que usted, no es usted el que predica, ni el que habla, es Dios el que tiene, conoce, amén, y yo sabía que, después pasó mi hermana, a conversar conmigo, que había fallado, amén, y quizás cuántas veces fallamos, y nos quedamos callados, amén, pero Dios siempre la palabra está ahí, amén, la palabra viene para arreglarnos, la palabra viene para corregirnos, la palabra viene para enderezarnos, amén, y nosotros debemos estar, pero contentos, me encontré allá en Carolina del Norte, muchos hermanos presos, todos con barbita, con candado, y estuve predicando una noche, fuera de la reunión, con ellos, y hablándoles, que a dónde estamos cayendo, estamos cayendo en imitaciones del mundo, y barbita, mi hermano, y yo quito para abajo, amén, así que, esa noche me acosté muy tarde, habiendo predicado, y al otro día, llego a la casa, donde me quedé, el hermano, como tenía que trabajar, me dejó la clave para entrar, de la puerta, y entre calladitos, mi hermano, le fui a mi pieza, así que al otro día, le pedí perdón a la esposa, y el esposo, porque había llegado tarde, y le dije yo, tuve tres convertidos anoche, pero me dijo, ¿quién? decía, eran puros, eran puros viejos, sí, son viejitos los que se van a convertir, y uno era el pastor, y uno era el pastor, y llegaron todos limpiecitos, amén, no sé qué manía le dará a los hermanos, ven a un predicador denominacional, o de este mismo mensaje, a veces con barba, y no saben, no han leído, que el profeta de la edad, también quería venir con barba, venir, profetizar, dar su mensaje, irse, pero Dios le dijo, yo no te he hecho, un profeta moderno, o sea, un profeta antiguo, y le digo, si tú no me obedeces, el mensaje parado en la brecha, amén, va a ser igual que ese curadito, amigo tuyo, así que los hermanos, que se hagan barbita aquí, mi hermano, amén, si no tienen para comprarse la pesto barba, yo les plazo para ganar, amén, amén, Dios le ayude, mi hermano, Dios quiere que nos presentemos al rayo limpio, ordenado, amén, y me presentaron un gran ministro, mi hermano, de una iglesia, y con barbary, oh, también está en la cárcel, y como los hermanos, pues se asustaron, no necesitan la cárcel todavía, porque tienen su vanidad de vanidades, amén, amén, ojalá Dios le ayude, que Dios saque toda vanidad suya y mía, amén, y, y no haga tal cual somos, porque manufacturarnos, amén, si mañana o pasado, no la veían igual, amén, amén, mejor ser lo que somos, amén, ser tal cual somos, amén, aquí en la iglesia, en el trabajo, amén, en la casa, en el hogar, ser lo que somos, amén, cuando hay una apariencia, va a ser negativa, amén, recuerden, mi hermano, Dios, es el que está edificando su iglesia, amén, así que los hermanos aquí en la iglesia, que les gusta usar los barbitas, acá está mi hermano, parece, Juanito, ¿cómo te mando? Ah, ah, Juan José, entonces, hermano, Juan José, mira, ahora traigo dólares ahí en la billetera, hermano, una hermanita, hermano, estamos, estamos el domingo, en Carolina del Norte, decía, no tengo nada que darle, hermano, flores, pero vino, me pasó unos billetitos ahí, me pasó 45 dólares, amén, así que tengo, Dios es rico y grande en misericordia, amén, no sigamos las boas del mundo, mi hermano, sigamos, como Dios lo ha hecho, mi hermano, amén, no queramos transmitir, o ser mejor que otros, seamos nosotros mismos, en eso Dios nos guiará, mi hermano, en eso Dios nos guiará, no le tengo nada mal a la mano a José, pero ahora ya que salió, amén, así que Dios es Dios grande, Dios es un Dios real y verdadero, Dios nunca nos ha dejado, ni nunca nos ha desamparado, el profeta dice en un mensaje, nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en este auditorio, en esta tarde, con un propósito, la puerta, la puerta, glorificar a tu Hijo, Jesucristo, entonces, ¿a quién viene usted a glorificar esta tarde? ¿Y a quién vino usted esta tarde a verlo? Aquí no vienen a verme a mí, ustedes vienen a ver al Señor Jesucristo, Amén, 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 y si venimos, o salimos del trabajo, o venimos de la casa, o venimos de donde sea, venimos aquí para glorificarlo y verlo a Él, porque nuestro único anhelo, es que Dios haga algo mejor con nosotros, y si vamos a verlo a Él, vamos a tratar de ir lo más limpio posible, lo más ordenado posible, ustedes pensarán que a mí me gusta la corbata, a mí no me gusta la corbata, toda la vida yo extrajé en el campo, y eso mismo dije en Estados Unidos, toda la vida extrajé más de 30 años en el agua, pero Dios nos envió un profeta, y nos dio ejemplo, el nunca, usted lo ve que sube al culto, barbón, sucio, lo más ordenado posible, Amén, y si usted va a ver un trabajo, ¿qué es lo que hace con un trabajo? Se limpia, se ordena, y va limpio, y cuánto más a ver al Señor Jesucristo, Amén, esto aquí no es una orden, entonces nuestro Padre Celestial, nos hemos reunido aquí en este auditorio, en esta tarde, con un propósito, glorificar a tu Hijo Jesucristo, Amén, y te pido Padre, que baje las cortinas, por así decirlo, a todo lo demás, menos a la Palabra de Dios, en esta tarde, en el poder del Espíritu, para que ella tenga, para que ella tenga, dice, la preeminencia, en cada corazón, Amén, queremos que la Palabra de Dios, sea lo primero, en nuestra vida, ¿cree usted mi hermano? Esa es la clave, la clave es que Él tenga, la preeminencia, que Él sea el dueño, y absoluto, de nuestra alma, Él dedicó una casa, en la cual quería morar, y la dejó aquí en el corazón, detrás de estar ese movimiento, diástro y cístro, boom, 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 dejó una cavidad, ahí adentro, en la cual, Él iba a venir a morar, usted tiene que ver, que si en esa cavidad, no está Dios, está el otro, o el mandinga, como le decían, o, como quieras decirle, trate cuanto antes, que Dios lo saque, porque Él está usurpando, una casa que no le corresponde, Amén, Amén, pero tú no le das la cabida, Amén, tenemos que rendirnos, Amén, y te pido Padre, que baje las cortinas, por así decirlo, a todo demás, Amén, y que Dios reciba, toda la gloria, y que todos los pecadores, vengan a Jesús, Amén, escucha la oración, de tu humilde siervo, Señor, y bendice ahora, esta parte del servicio, unge los labios de tu siervo, para hablar, los oídos de tu pueblo, para oír, porque lo pedimos, en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, Amén, Amén, aquí el propósito, más grande que estamos, es que deseamos, que Él nos hable, Amén, y si Él no habla, Dios va a ser maravilla, Amén, ahora mire, quiero que mire la diferencia, entre María y Zacarías, ese ministro del Evangelio, o un predicador, como era en aquel día, sacerdote en el templo, había conocido, todo tipo de cosas, que habían sucedido, antes del poder milagroso de Dios, pero en este caso, dudó del ángel, Zacarías, era el sumo sacerdote, cuando bajó y le habló, Él dudó, pero dice, pero en este caso, el ángel, mientras que María dijo, he aquí, la sierva del Señor, Zacarías dudó, pero María creyó, Amén, y era un sumo sacerdote, y dudó, pero Zacarías, María creyó, que quiere ser sacerdote, o ser María, Amén, que Dios le ayude a ser María, Amén, y aquí la sierva del Señor, ella, no, no, no cuestionó, para nada, lo que podía hacer, pero allá Zacarías, cuestionó, a ese ángel, cuando le dijo, que Elizabeth, tendría un hijo, quizás, Zacarías miró, si ya estoy viejo, como lo va a ser Señor, es imposible, si ya todo mi vigor, se ha ido Señor, no, no, este es el diablo, que esa persona, pero a Dios diciéndole, que venía un hijo, y a ser Juan el Bautista, Amén, o Dios nos ayuda a nosotros, Dios nos dé gracia, porque, para que, nosotros siempre nos mantengamos, en alerta, que Dios puede hacer cualquier cosa, con nosotros, una hermanita, Jean Embry, de 94 años, estuve conversando con ella, y dice que, cuando ella estaba en la denominación, Dios le bajó a ella, y le dijo, sal de, sal, sal de esa iglesia, sal de ese lugar, sal de ella, pueblo mío, dice que, sintió, salió, y salió, está buscando algo más de Dios, andaba allá, bordeando a los 30 años, y luego dice, Dios, Dios la llevó, a los pies, a oír los mensajes, de William Branham, Amén, y luego, la hermana Jean, ustedes la ven hermano, ella, todo lo que ve, rapto, Amén, yo cerré la puerta, mi hermano, y en un momento, la puerta se abrió sola, ah, dijo, ahí viene entrando él, dijo, Amén, oh Dios nos ayude, yo sé que estamos listos ya para irnos, y yo tenía una pregunta, en la entrevista que iba a hacerle, mi hermano, que como había, que sabía ella de la hermana, Amida, y luego pasó el rato, se puso a conversar, y ella con la hermana Amida, era muy amiga, y luego, ella cuenta cuando, con la hermana Amida, se van a comer, y la hermana Amida, se sentía mal, dice, y su brazo le dolía, y luego, la llevó al hospital, y en el hospital, le encontraron que no estaba bien, y luego, llega un momento que se despide, y se fue y cayó, Amén, dice ella, ella fue, una fiel creyente, del mensaje de la obra, y un día, estando en la casa, la hermana Amida, me dijo, que me acostara en la cama, donde acostaba el profeta, yo pensaba, ella pensaba, que iba a escuchar grandes cosas, no, dijo, no sentí nada, Amén, pero ella está creyendo, que en cualquier momento, Dios se la lleva, Amén, y en verdad, Jim, usted, hermana, maneja, si mi hermano, tiene afuera, su auto, su suque mi hermano, con una identificación de Cristo, de Malaquías 4.5, y a veces se va de ahí mi hermano, de Ouenboro, se va a Jeffersonville, dos horas por la carretera, y ese va el día anterior, de la reunión, para descansar, y tiene 94 años, Amén, Amén, hace poquito, dije, fui operada, del corazón, y Dios me sacó, dijo, aquí estoy, sigo esperando, dice, Amén, y estaba muy contenta, muy agradecida, traigo el testimonio grabado, mi hermano, firmado, ayer, lo que tenga tiempo, lo voy a sacarlo, así que esperamos, que Dios, no dé gracia, Dios no ayude, ellas, ellas, son hermanas, que estuvieron al lado del profeta, lo vieron, estuvieron con la hermana Meda, así que Dios, es un Dios rico, y grande en misericordia, por eso que aquí, nosotros vemos, que Zacarías, en un momento determinado, dudó, lo que el ángel, estaba diciendo, a veces usted también, puede estar aquí en reunión, puede usted dudar, y es Dios hablando, lejano, necesitamos que Dios, cuando usted venga a reunión, venga creyendo, y pueda decirle a Dios, voz de Dios, y no de hombre, amén, amén, porque usted tiene que ir creyendo, que Dios es el único, que puede bajar, y hablarle, usted no está mirando al pastor, no está mirando al predicador, no está mirando al otro, está mirando a Dios, y si usted está mirando a Dios, Dios poderoso para bajarlo, sacar al hombre de la escena, y al bajar, mi hermano, pero la clave, es que cuando usted entre, porque ya es puerta, venga adorando, venga creyendo, tú me hablarás hoy a mí, tú vas a hablar, me vas a edificar, y vas a hacer algo que no lo he hecho, Señor, ser creyente, amén, oh Dios, no sé, ayudándonos, entonces aquí Zacarías, la diferencia, entre Zacarías, y María, es que Zacarías, dudó, y dudó, que, lo que ese ángel, estaba profetizando, era correcto, pero María, ella lo creyó, y aquí la sierva del Señor, hágase con ella, conforme sea todo el mundo, amén, gloria a Dios, amén, era sacerdote Zacarías, dice en el templo, había conocido, todo tipo de cosas, que habían sucedido antes, el poder milagroso de Dios, pero en este caso, del ángel, mientras que María dijo, es aquí la sierva del Señor, amén, yo espero que Dios, le sea ayudándole, Dios, nunca nos va a dejar, a usted y a mí, a medias, amén, así que dice su siervo, quédense con ella, afuérrense a ella, que la palabra, no dejen que se les vaya, no importa, cuántos síntomas, aparezcan, cuando esto, aquello, aférrense a ella, que aunque usted no vea, nada suceder, pero aférrense, amén, agárrense, del lado de la palabra, quédense allí, hasta que el poder sanador, haya sacado, toda la enfermedad de ustedes, amén, eso es correcto, él lo hará, porque va a ver que usted y yo, como creyentes, nos vamos a aferrar, y aunque veamos todo negativo, sabemos que en cualquier momento, va a suceder, amén, por eso que el cieguito, cuando, cuando entró a la campaña, porque el profeta orara por él, el hijo ya está sano, y él siguió ciego, y siguió glorificando a Dios, siguió bendiendo, esta, esta, el Señor me sanó, y luego, bendiendo el diablo, pasaron dos semanas, y él se aferró, mi hermano, y eso es lo que nos falta a nosotros, aferrarnos, crees que si no hoy día, va a ser mañana, si no va a ser mañana, va a ser pasado, amén, pero Dios lo va a hacerlo, amén, aferrarnos a la palabra, porque Dios es un Dios grande, Dios es un Dios real y verdadero, y luego llegaron dos semanas, y ese cieguito, seguía glorificando a Dios, esta, 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 el Señor me sanó, y lo veía el que no, seguía ciego, los síntomas aquí afuera, seguía ciego, pero es que yo lo que la palabra le dijo, y la palabra, a usted y a mí nos declara sano, entonces, ¿qué es lo que nos falta? Agarrarnos, agarrarnos de la palabra, y cuando entró quizá a la balbería, dice este hermanito, y el hombre, así que Dios te sanó, y quiso burlarse de él, porque a veces mucha gente, quiere burlarse de usted mismo, amén, y quizá lo empezó a cuestionar, y quizá tomó el hisopo, y empezó, y él testificándole, cuando de repente se mira al espejo, y estaba viendo, dice que salió corriendo, mi hermano, Dios cumpliendo su palabra, amén, amén, por eso usted y yo debemos darle gracia, mi hermano, aferrémonos a la palabra, quedémonos del lado a la palabra, cueste lo que nos cueste, pero sabemos que lo que la palabra dice, eso va a triunfar, no nos puede dejar a media, por eso que William Blancan dijo a él, en su día, yo nunca he sanado a nadie, él dijo, yo nunca he discernido a nadie, amén, ni Tommy Hick, ni Earl Robert, ni Billy Graham, ni Jesús dijo, porque Jesús no hacía nada, si el Padre no se lo mostraba, amén, amén, ¿lo creen? A veces el hombre cree que él hace la cosa, no es el hombre, es Dios en el hombre, oh, Dios no ayude, Dios no dé gracia, Dios, vi cosas allá que, no son para contarlas públicamente, para que no hayan malos comentarios, pero, lo que tenemos que mirar, mi hermano, que hay mucha imitación en algunos, hay muchas cosas que nos cuadran con la palabra, y nosotros tenemos que quedarnos del lado de la palabra, amén, usted quédese siempre del lado de la palabra, la palabra es la que nos va a sacar, la palabra es la que nos va a sanar, esto depende de cuánto usted crea, amén, quédense con ella, aférrense a ella, no déjense les vaya, no importa cuántos síntomas aparezcan, cuánto esto, aquello y el otro, aférrense, quédense allí hasta, hasta que el poder sanador, haya sacado toda la enfermedad de ustedes, si es mental, si es espiritual, si es de la carne, Dios es el gran sanador, Dios siempre contestará a mi hermano, amén, porque, porque él va a contestar, porque no es usted quien escogió a Dios, Dios nos escogió, amén, amén, y lo mismo, lo mismo que prediqué aquí, de Israel en Egipto, antes que este mundo, después ese mundo, Dios te predestinó, dice, para ser cristiano, amén, amén, y eso prediqué un mensaje allá, y con él estaba yo, ordenándolo todo, amén, dice, dice sus siervos, quizás no se acuerda, quizás nuestro mundo en tiniebla, estamos muy atrasados, pero, Dios nos sacó mi hermano, y nos va a llevar a traer la palabra, y no me va a dar cuenta, que con él estuvimos allá, amén, y hoy día nos gozamos, nos alegramos, le damos gloria, le damos honra, y nos quedamos aferrados a ella, quédense allí, hasta que el poder sanador, haya sacado toda, la enfermedad de ustedes, eso es correcto, él lo hará, cree usted mi hermano, cree que él lo hará, amén, amén, gloria a Dios, amén, hoy día Dios, se está llamando a un pueblo, y juntándolo, amén, yo creo eso, con todo mi corazón, nosotros pensamos, al año 72, 73, 74, 75, a quizás hasta el 79, cuando vamos a llegar a ser igual, que los hermanos de Venezuela, si los veíamos nosotros acá abajo, y ellos y allá rían, era tremendo, y ves como el tiempo pasó, hay que parar las cosas, no es lo que tú piensas, es Dios llamando, ahora quizás los hermanos que estuve predicando en el Buenboro, y en Carolina, y de Houston, de Bremen, de Georgia, de Monterrey, y así otros hermanos, más que estaban ese día, quizás a uno lo miran, ¿cuándo vamos a llegar a la estatura del hermano, y de esto? Y van a llegar, porque la obra no es del hombre, la obra es del Espíritu Santo, ¿lo creen, mi hermano? Y luego estaba ahí, el primer día, en una comida, ahí en Carolina del Norte, que los hermanos tenían, y la hermana mexicana, del apellido Zavala, me tenía nachos, ensaladas, y otras cosas, que se envuelven, una olla llena, y yo le dije, hermana Zavala, le dije yo, parece que tú fueras la matriarca, aquí del grupo, es como decir, la que manda todo, todo gira alrededor de ella, y el hermano, y era, era la que mandaba, todo el grupo, le dije, hermana, tenía como 6 o 7 familias, que son, oh, mi hermano, no se sintió mal, le dio gracias a Dios, por hermano, y los hermanos, estaban más contentos, porque Dios no se equivoca, Dios es real y verdadero, así que al final, le conversé, cuídate, le dije yo, no hagas nada malo, porque tu marido es joven, tiene 56 años, y no lo haces viudo, porque está media hinchadita, le dije yo, tu colon está funcionando mal, tu nervio, y otras cosas más, no te va a cobrar nada, por la receta, le dije yo, pero cuídate, oh, Dios nos ayuda a nosotros, Dios nos dé gracia, y los hermanos me decían, ¿cómo supo? no hermano, yo vi que el carácter de ella, sí, y supe que era la materca, le dije, amén, y Dios no se equivoca, yo me puedo equivocar, pero Dios no se equivoca, y fue una manera de entrar al grupo, mi hermano, amén, pues Dios obrando, luego entramos a una conversa, y me dijeron hermanos, ¿cómo Dios la bendecía a usted en el país, o afuera? Entonces me acordé de la experiencia de, 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 del Perú, en la selva central, le dije yo, un día estaba en la selva central, agotado, le dije yo, cansado, predicando en lugares donde había más de 40 grados, tenía como caras aquí en la frente, y luego lluvia, y me afiebré, y tuve que entrar a una farmacia, y la niña dijo, ya, baje ese patrón, y chum, mandó la, está listo, a ver, yo pensé que me había colocado una camilla, mandó la inyección, y luego me fui al hotel, hermano, yo lo único que quería dormir, descansar, eso me gustó en este lugar que se llama, wasa wasi, y yo le dije, mire, y pensé, y el hermano me pidió que fuera a conversar con el grupo, y nos empezamos a conversar al grupo, y, y luego yo le dije, hermano, hermano, ¿cómo decirle hermano Nacho? Nacho, eh, ¿cuándo fue la última que confesaste? Y él me dice, once años atrás, y le dije, ¿cómo lo hiciste? Lo hice, ah, le dije yo, hermano, vas camino al infierno, y entonces, se puso frío, en la congregación, entonces llamé al hermano Tacuiche, hermano, ségueme el libro tanto, tanto, el otro tanto, para hablarles, para sacarlos, y acá me puse a conversar el hermano, y está lo mismo, hermano, está a mi lado, y al otro lado está el pastor, hermano, cuando lo veo que está pálido, oh, hermano, mire, para Dios no hay nada imposible, Dios el mismo de ayer, de hoy por los hijos, usted era casualidad, mi hermano, que toque ese tema, no, era porque ahí estaba la cosa, porque Dios, es un Dios grande, y al final, del día domingo, después la reunión, y me dijo, ¿qué hago, hermano, con esto, con esto, no tienes que hacer nada, llamé al pastor, le dije lo que tenía que hacer, y yo en una, en una, estábamos conversando, saludando al hermano, y vi su esposa, la vi con un traje medio fucsia, y después cuando me dice, me está despidiéndose de mí, y la veo con un traje gris, pero si no estaban delante con un traje, no, me dijo, entonces cuando me vine, me dijo, hermana, ¿cómo me vio? le dije, yo la vi así, ¿qué le voy a decir? nada, no sé qué es lo que Dios ha querido mostrarle, le dije yo, porque Dios es Dios rico y grande en misericordia, amén, ustedes saben que Dios puede mostrar, y un día estaba aquí predicando en la iglesia, y ahí al lado, en el asiento del medio, estaba sentado un joven de los que tocaba aquí en la iglesia, y lo veo fumando, ah, ahí, y entonces yo quedo helado así, y seguí predicando, seguí, seguí, y después, que pasaron los momentos, unos dos, tres días, lo llamé, hermano, ven para acá, quiero hacerte una pregunta, estás fumando tú, sí, hermano, no has podido dejar este vicio, ven que hermano, Dios no se equivoca, amén, como Dios me puede mostrarlo a usted o a mí aquí, a cualquiera, sí, amén, y uno por respeto no habla, amén, ¿lo cree o no lo cree? Dios está en la escena, no es el hombre que lo hace, es Dios, mi hermano, amén, y después cuando se lo notifiqué a la mamá también, que era la otra matriarca aquí, yo le puse los clanes, ¿se acuerdan los clanes sicilianos? Ella me dijo, recuerden, hermano, que somos 16, me dijo, ya era la sentencia, amén, esa fue la sentencia que me dio, hermano, que si yo hablaba, o si yo al chico se lo sacaba del coro, eran 16 que se iban con ella, hay personas que a ese, tienen ese matriarcado ya, no sé, ¿de dónde saqué esa palabra, hermano? Pero allá salió en Carolina del Norte y, miren, matriarca, bueno, no sé qué es lo que es, amén, así que Dios nos ayude, amén, y al final se fueron todos, hermano, amén, ¿me entienden? Y cuando quisieron volver, le dije, no, 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 que es allá, está bien allá, pero como hermano, no, está bien, hermano, no vuelva acá, le dije yo, después al otro lo pillamos, otro hermano también, mi hijo, somos 17, oh Dios nos ayude, Dios nos dé gracia, no tenga el poder sobre su familia, que lo tenga Cristo, mi hermano, amén, porque si usted está interveniendo, y usted está influyendo, para que ellos se congreguen, para que ellos adoren, y quizás usted está haciendo, o está teniendo un poderío, nada más que mental, pero si usted se hace a un lado, y deja al Dios de la gloria, Dios va a convertirnos, amén, amén, imagínese que yo le digo a la hermana, ese mismo día aquí predicando, y digo, hermano, está fumando, y Dios me ha mostrado, se desmañan, Dios, Dios nunca nos va a dejarnos, porque es Dios juntando a su pueblo, es Dios sacándolo, todo lo malo que tenemos, amén, hoy día Dios está llamando a un pueblo, y juntándolo, yo creo eso con todo mi corazón, no va a salir de su iglesia, sino a unirse en un corazón, amén, dejen quietas a sus iglesias, ellas también, cada una de ellas, pero lo que necesitamos, es un aviamiento, de San Pablo, chapado a la antigua, y el Espíritu Santo bíblico, predicado con poder en esta iglesia, que lo enderece de nuevo, a esos miembros, porque aquí nadie tiene el derecho, ser dueño de su vida o de mi vida, el único dueño que tiene derecho, es Jesucristo, amén, ahora, no es que yo no quiera recibir esa familia, mi hermano, pero del momento que ella tuvo ya ese derecho, ese clan, y tienen un problemita pequeño, y le cuentan a uno, a los otros, y lo involucran a todos, mi hermano, y no saben el daño que están causando, a la familia, amén, es un daño, les causa un daño aquí en la iglesia, y a veces aquí en la iglesia, también hacen matriarcado a algunos, o a algunas, amén, o Dios nos está ayudando, Dios no puede fallar, mi hermano, Dios es un Dios, Dios rico y grande en misericordia, amén, gloria al Señor, amén, yo espero que Dios le ayude a usted, mi hermano, amén, dice su siervo, tú muchachito, aquí en la silla de rueda, usted es Señor ciego, usted dice, pero si no estoy ciego, pero quizás está ciego espiritualmente, amén, me dice, yo estoy viendo, pero está ciego, amén, y el Señor dijo, compra de mí, oro refinado en fuego, en el libro de Apocalipsis, para que no se descubra, amén, la vergüenza, de tu desnudez, amén, tú puedes estar viendo, y estar ciego, pero Dios quiere darte el colirio, amén, es el verdadero colirio, que Él es el gran sanador, está aquí, amén, usted que está postrado en el catre, agárrense, de la mano incambiable de Dios, el diablo pudiera haberle mordido, amén, como lo habla en Hebreos capítulo 12, el diablo pudiera haberle mordido, pero hay suficiente poder, amén, para sacarlo, y llevarlo a la roca, a la eternidad, amén, amén, fuiste abierta para mí, sé mi esconderero fiel, aleluya, el diablo no puede agarrarlo, cuando ustedes están escondidos, allí adentro, amén, y Dios ya entró, a la puerta de su corazón, y Dios lo selló, mi hermano, el diablo no lo puede agarrarlo, él queda sellado afuera, amén, y nosotros somos los más contentos, porque cada creyente, tiene que saber, que Dios, lo ha sellado, amén, y si Dios lo selló, su puerta, ya no lo puede agarrarlo, usted irá creciendo, 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 y el diablo, su cuerpo, irá disminuyéndose, pedí que un mensaje, antes de venirme, en el buen boro, saca al diablo, que está en mí, no en el otro, en mí, amén, yo le he hecho la culpa al otro, no si está en mí, mira al otro, mal al otro, y el diablo está en él, amén, al final, está tan enojado el diablo, que no saluda a nadie, porque él o ella, se encuentra, que el único que está bien es, sáquense el diablo, que está en mí, pero necesito, que tú entres a mí, porque si tú entras ahí adentro, ya toda la cosa va a cambiar, aunque tú no quieras saludar a un hermano, lo vas a saludarlo, porque el amor divino, que está adentro, no lo puses tú, lo puses Dios, mi hermano, porque Dios es rico, y grande en misericordia, pero cuando el amor divino, no está adentro, saluda a uno, y saluda al otro, y lo deja de lado, lo que va mirando, y te importa un bleo, lo que pasa, amén, amén, queremos que el Dios de la gloria, esté caminando adentro, y cuando está adentro, Dios, mi hermano, dice el diablo, no puede agarrarlo, cuando ustedes están, escondidos, allí adentro, porque ahí adentro, en la cámara, en ese lugar, Dios se está escondiendo, tú estás recibiendo la palabra, dice hebreo, y Dios está escribiendo la palabra, ahí adentro, con su dedo, amén, entonces le damos gloria, le damos alabanza, cuando están contentos, amén, 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 entonces, nos ponemos de pie, mi hermano, porque veo que son las 9.20, mi hermano, y yo pensaba que era menos, amén, ya está entusiasmando, me llamo, amén, Padre, te damos las gracias, oh, glorifica a tu pueblo, glorifica a tus hijos, Señor, para que ellos nunca se suelten de tu palabra, porque tu palabra es rica y grande en misericordia, tu palabra es verdadera, tu palabra nos ha traído, tu palabra nos corregirá, tu palabra nos enderecerá, tu palabra nos llenará, Padre, Señor, aférrense a ella, Padre, y que ningún diablo nos sacará afuera, porque tú estás dentro de nosotros, como dice ese corinto, mayor es el que está en nosotros, que el que está en el mundo, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te ruego, Señor, por mi hermano, Señor, mi hermano de Tennessee, mi hermano, Señor, de Carolina del Norte, mi hermano de Bremen, Texas, de Washington, Señor, de Houston, Texas, Señor, de Carolina del Sur, Padre, de Monterrey, Señor, hermano de Durango, sea tu obrando con ellos, Señor, a mi hermano de Chiapa, también, Padre, Señor, tú eres un Dios rico y grande, de misericordia, guíalo y guárdalo, así como lo estás guiando nosotros, tú guía a tu pueblo, Padre, y todo ese pueblo, Padre, que está llegando, ahí a Jefe, Zumbil, Señor, cuando ya no pueden tener reunión los días domingos, Padre, y están reuniéndose en un gimnasio, Padre, por la cantidad de hermanos que han estado llegando, eres tú el Dios grande, Padre, eres tú el Dios real y verdadero, el Dios sublime, el Dios que nunca ha fallado, Padre, el Dios que está presente, Señor, te amamos y te bendecimos, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, Padre, oh, estamos pero muy, muy agradecidos, Padre, uno puede mirar de aquí, de este pueblo de Chile, Padre, quizá un pueblo, un país que está en lo último aquí de la tierra, Señor, tú nos has permitido que tu palabra, llegue a muchos hermanos, muchas hermanas, muchos cantos, muchas alabanzas, como también había un hermano de Chiapas, dando gracias, Señor, otro hermano de Texas, que conocía a nuestro hermano, a nuestro hermano Fabián Palma, Padre, te damos las gracias, dando saludos para ellos también, Señor, estamos pero tan contentos, Padre, estamos tan agradecidos, oh, no hay palabras para decirte, gracias, Señor Jesús, porque tú estás juntando un pueblo de todos los lugares, y lo estás aparejando, Padre, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra y la gloria, tú seas bendiciendo esa reunión, Padre, que tú el día martes, con nuestro hermano Paul, y los hermanos que estuvimos reunidos ahí, nuestro hermano de Ohio, Señor, eres tú un Dios grande, eres tú un Dios maravilloso, Padre, eres un Dios que nunca nos ha dejado, eres un Dios maravilloso, Padre, permite que podamos quedarnos del lado de tu palabra, tu palabra, es fiel y verdadera, tu palabra, tu palabra nunca ha fallado, Padre, tu palabra, Señor, es grande y maravillosa, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, te ruego, Padre, por el testimonio de nuestra hermana Jean, seas tú obrando con ella, Señor, seas tú, gracias, bajando, Padre, Señor Jesús, te doy las gracias, porque vemos personas creyendo tu palabra, y como Señor, tú la has guiado, la has guardado, y con sus 94 años, su familia la ha rechazado, su esposo nunca creyó este mensaje, pero hoy día ella está creyendo, y está quedándose, sus hijos quizás no la van a verla mucho, porque no la pueden entenderla, pero ella está viviendo solita, Padre, es la gracia tuya, Padre, eres tu amor y tu gran misericordia, como ella mantiene en vivo, y sabe que en cualquier momento, se va a encontrar con el profeta, se va a encontrar con los hermanos, oh, Señor, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, que podamos llegar a vivir esa atmósfera, Padre, en la cual sabemos que siete edades van a resucitar, sabemos que todo está aquí a la mano, Padre, Señor, te damos las gracias, y mi hermana decía, yo supe que mi esposo no andaba en buenos caminos, Señor, andaba con distintas mujeres engañándome, pero yo lo pude perdonarlo, y quedarme del lado de la palabra, oh, Señor, te doy gracias, por haber conocido una hermana, más en Estados Unidos, Señor, como yo aquí en Chile conozco una hermana, que ya sabiendo lo que era su esposo, ella se quedó del lado de tu palabra, sabiendo, nunca lo regañó, nunca le dijo nada, porque era una verdadera creyente, Señor, y ahora encontré una hermana más en aquel lugar, me da gracia, Padre, me da alegría, porque ella pudo perdonar a su esposo, y desea también verlo allá, Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza, muy agradecido, Padre, ayuda a nuestro hermano Dagoberto Rosario, ahí en aquel lugar de, en aquel lugar de Carolina del Norte, Padre, ayuda a los hermanos que puedan comprar esos terrenos, Señor, dale tú, Señor, la confianza, la seguridad, que para ti no hay nada imposible, dale tú la seguridad a nuestro hermano José Valencia, Padre, acá en el Huelboro, Padre, seas tu gracia bajando a nuestro hermano Uber Morales, Padre, que puede estar en su casa hospedado estos días, tu Espíritu Santo sea bajando, seas tu guiando a nuestro hermano joven Charlie Morales, Señor, eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, seas tu guiando a nuestro hermano José Villegas, Padre, un joven de 31 años, Señor, parándose en tu palabra, Señor, eres tú un Dios, Dios grande, eres un Dios real y verdadero, Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, Señor, bendice este joven, este jovencito también ahí en tenis, y Padre, hermano de nuestra hermana Ana Cushain, que llegó a regalarme un reloj, Señor, Señor, está tan contento, tan agradecido, a nuestro hermano David Cushain también, estaba tan contento, tan agradecido con la palabra, y cuando uno ve estas cosas, Señor, se alegra, porque sabe que no ha sido en vano, ha sido tú hablando, Padre, oh, muy agradecido, Padre, muy contento, Padre, muy, muy agradecido, porque a veces nosotros no apreciamos lo que tenemos, o a veces uno mismo no sabe lo que está sucediendo, pero hay muchas vidas alrededor del mundo, que en este momento se están alineando y escuchando tu palabra, permítenos entonces, Señor, a nosotros alinearnos más con tu palabra, permítenos nosotros, Señor, agarrarnos más de tu Espíritu Santo, para poder ser luz para otros, Señor, para poder ser ejemplos, te amamos, te bendecimos, te damos las gracias, dele gracias, mi hermano, dele la gloria, dele la honra, dele la alabanza, aleluya, como no estar agradecido, Padre, porque antes de salir de aquí de Chile, Padre, una hermana llegó con una corbata de regalo, Padre, y me dio otras cosas, Señor, que sus hijos habían enviado por a mí, Padre, ellos están orando por mí, Padre, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, Señor, porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia, te doy gracias por los hermanos que estoy orando por mí, Señor, para quedarme del lado de tu palabra, para ser ejemplo, Señor, vivo de tu palabra, y te doy las gracias por llegar a este lugar, y vea lo que todo es también, Señor, te amamos, te bendecimos, te damos gracias, gracias por todo, Padre, alabado sea tu nombre, bendecido sea tu nombre, oh Padre, oh gracias, Señor, gracias, Señor Jesús, oh, te doy gracias, porque estamos contentos, Señor, amén, amén, te doy gracias por ese hermano, Padre, que sacó un par de zapatos nuevos, y dijo, déselo a su hijo, el banquero, Señor, te doy gracias, Señor, porque tú eres un Dios rico y grande en misericordia, eres un Dios real y verdadero, oh, hermanita, oh, le llévele esto a su hija, que mandó esos trabajos que ella hizo, que son tan buenos para nosotros, oh, Padre, oh, estaban tan agradecidos, Padre, que tuve que decirle a ellos, que no me dieran más cosas, porque no tenía como traerlas, y antes de salir dejé varias cosas en casa, no las pudo traerlas por las maletas, por lo que cobran, y todo es gracia que cuando llegamos ahí, a pesarlas, pudimos compartir los pesos, y salir justo, justo, eres un Dios grande, eres un Dios real y verdadero, así que todo es gracia, que las cosas que dejé allá, Padre, los hermanos, no se sientan mal, Padre, que las tomen, Padre, como le dije a un hermano, devuélvele esto al hermano, tanto, al otro hermano, porque sabemos que Dios es un Dios rico y grande en misericordia, Señor, te amamos y te bendecimos, te damos las gracias, te damos la honra, te damos la gloria, hoy estamos muy, muy agradecidos, como ellos están viéndonos, hoy están dando las gracias, Señor, te damos las gracias, nos sentimos estimulados, Padre, nos sentimos contentos, Señor, de poder servirle a otro también, así que cada hermano, cada hermana aquí, estamos más que agradecidos, ayúdanos a mejorar mejor nuestra adoración, nuestro comportamiento, ayúdanos, Señor, saca lo negativo de nosotros, y seas tú obrando, Padre, aunque a veces lo negativo siempre está presente, Padre, pero mayores que están nosotros, que el que está en el mundo, amén, dele gracia, dele gracia, amén, toda la gloria sea para Él, la gloria y honra y alabanza, Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda alabanza, Él es un Dios real, un Dios verdadero, un Dios que sobre todas nuestras necesidades, aleluya, amén, 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 gracias, gracias, alabado sea tu nombre, oh, glorificado sea tu nombre, oh, aleluya, aleluya, gracias, gracias, Señor, amén, encomendamos, Señor, también estas maletas, que tú las cuides, Señor, están en tus manos, Señor, seas tú obrando con ellas, Padre, tu gracia y tu misericordia, no sea guiado a cada uno, te damos gracias, te entrego este pueblo en tus manos, en el dulce nombre, del Señor Jesucristo, amén, 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 saludos a su hermano y a su hermana, mi hermano, amén, y dele gracias a Dios, porque hasta aquí, todavía estamos vivos, amén, hasta aquí, Dios ha sacado todo lo que estorba, saludos a su hermano, su hermano, tenga vergüenza, cantamos, mi hermano, y lo iremos, no te olvides, mi hermano, resumito del rey, no te invitas, ven y no, pero no me adoré, de la muerte, esa presa de la muerte, desplantece por la luz, por la luz de su palabra, que queda liberación, desplantece, tu luz ha llegado, Dios que es oprimido por algo su hijo murió en la luz Ya lo dejes de ser feliz pero que a tu serás Por feliz a su derrota en tus manos está Yo por feliz son de vencer He sido elegido y a mí no habrá nadie más Cada vez que trae mis pasos hasta llegar a la opción Ese cuerpo tan formado en mis manos está No te olvides mi hermano, eres un hijo de fe No me gritas de ningún demonio de atorger No te olvides mi hermano, eres un hijo de fe No te olvides mi hermano, eres un hijo de fe Dios que es oprimido por algo su hijo murió en la luz Ya lo dejes de ser feliz pero que a tu serás No te olvides mi hermano, eres un hijo de fe No te olvides mi hermano, eres un hijo de fe Nada detendrá mis pasos hasta llegar a la adopción Ese cuerpo transformado en mis manos está La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días